Me encantan las nalgas de las mujeres, doy like con cojones. Me encantan las nalgas de las mujeres, doy like con cojones. Amén. Ganita, vuelvo y te digo, me dolió que me dieras un follow. Ganita, vuelvo y te digo, me dolió que me dieras un follow. Te fuiste a downtown conmigo, mami. Mami. Te fuiste a downtown conmigo, mami. Y un beso en las nalgas pa' todas esas mujeres de parte de Papi Arca. Y un beso en las nalgas pa' todas esas mujeres de parte de Papi Arca. Mua. 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 ¡Suscríbete al canal!